Buenas tardes, amigos. Cállate. ¡Vamos, chicos! Buenas tardes. Comanche, qué tonto, qué tonto, Comanche. Vale, vale, a ver, aquí podemos pasar todos sin problemas, ¿eh? ¡Qué tonto! Mira, 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 mira. What the Lord is... 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 What the Lord... What the Lord is... Ah, let's go to the floor. Oh, oh, oh... La, da una móvil, le dice. What the Lord... What the Lord... What the Lord... ¡Mierda de puta! Viva pensiero... Lo, l, 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 l. What the Lord... What the Lord... ¡Me se me empieza a ver la cabeza, de verdad, eh. Oh, 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 oh Jodete que hijo de puta Si me estáis dejando por favor por el chat que no os oigo Iva Ben No, quien activa el mando hijo de puta Amigos, amigos vamos dos minutos ya ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo de verdad hay que madurar un poco, chicos Cuidadoo Por favor, amigos, primer coche Cuidadoo No, no, no Triple juepo Comanche, por favor Triple juepo Triple jueputa Comanche, por favor, stop Stop the table No No, no, no Guapala Guapala No, vaya Vaya ¿Qué hace, polico? Tú me jodiste Espera, espera, espera Noni, noni gamer, noni gamer, stop Noni youtuber, noni gamer, noni youtuber Noni youtuber, stop Stop Oye, que yo no he hecho nada, eh Yo estaba callado Por favor, youtuber, detente ¿No te imaginas que un padre o madre diga Oye, hija, ¿qué estás viendo? ¿Sabes qué rollo con el podio? Soy nuevo Mira, yo Sobre esta partida Solo voy a decir una cosa Oya Para, 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 por del frio Organizaciones ¿No dieta Quata, throwing Quata người Quata ¿No Quata oires Quata Oya Quata Quata W La live Y Quata B Hostia Aca. ¡Tírale, tírale! ¡Aparte, no! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Uh! ¡Tapadito! Cuidao, cuidao. ¡Anche, trascoso, embustero! ¿Han mutado como Anche en el Discord? ¡No, no! ¡Bien! Bueno, es que no está en Discord. ¿Lo han cambiado de canal o qué? ¡No, le he echado nada de canal! ¡No, si estoy aquí! ¡Ah, vale! ¡Qué susto! Lo habían muerto. Alguien lo había muerto. ¿Quién fue el pendejo? ¿Quién fue el pendejo? Es un admin. ¿Quién va a ser el pendejo? Mira admins de mierda. Fuck yourself, motherfuckers. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hala, hala, hala! ¡Eh! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Para! Tengo una respuesta de un admin. ¿Qué dice? ¡Ooooh! ¡Wantadorin! 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 ¡Oh, tía! Puta canción de mierda, ¿eh? Tío, dejarme… Tío, dejarme… Amigos, amigos, conmigo se están pasando de pendejos. Voy en el segundo coche. ¡Coche verde, respeto! ¡Joder, Juan! Que nadie respete al de las gafas. A ver… ¿Tú sabes que lo que estás haciendo es reírte de la población con lentes? Y somos muchos… Ya está el populista. ¡Vete a Twitter! ¡Mató! ¡Aaah! ¡Perdón, perdón! ¡No puedo con la limusina, eh, no puedo con la limusina! Limusina de la accesibilidad. ¿Sabes con quién no puedo yo? Adivina, adivina. Adivina, 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 adivina. Pues no puedo con el egoísmo. No puedo con las injusticias. No, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni… Con su madre, ¿no? No, 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 ni, no, 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 no va así, no va así, no va así. Te cago en la puta. ¿Por qué no te quiere? ¿Cómo? ¿Tienes un problema maternal? Sí, no, ni. ¿Tienes mami y uses? ¿Tienes mami y uses? Come on, Jeffrey, you can do it the last way and the last way… Y el otro usando ánimo. ¿Qué pasa? ¿Gracioso atropear un card, no? Es gracioso. Sí. Eh… ¿Sabes qué es gracioso, Axoser? Tú no. I keep my karma. Tú tampoco. Madre mía, la limón. Vaya padreada. ¿Qué dice? ¿El chocas? ¿Alguien ha venido el chocas? Vaya padreada. Padreise la vela. Joni, ¿tú acostumbras…? ¿Tú acostumbras para…? Acostumbas. A mí me gusta mucho padrear, soy un padre. Acostumbas. Acostarse en tumbas. ¿Cómo? ¿Cómo? Has dicho acostumbas. No te rías, eh. Tengo un problema de adicción. Perdón, perdón. Nunca me reiría de eso. ¿Adicción a las tumbas? A ver, venga, las libusinas, tío. Llevo media hora. Tengo un problema. Tengo las nalgas demasiado lindas. Yo muy duras. No, las tienes peludas. Hostia, Noni, de verdad. Yo muy duras. Aparten, aparten. Cuidado. No, 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 no. Aparte, 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 aparte. ¡Adi! ¡Adi! No, hombre, no, hombre. ¡Adi! Oye, ahora que estaba yo calmao, me volvéis a dar cuerda. Esto no puede ser. Es que me dan cuerda. Le regalo un discognitro al administrador que bloquee a todos los que cantan. A mí no puede. No puede, por favor. Ahora, por favor. No, 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 no. Darta, tío, mira cómo dan a los niños un cuchillo. Que bloquee a los cantantes, le regalo discognitro. Ahora mismo. Soy alnín supremo, no pueden. Buena jugada, Pol. Buena jugada. Buena, Juan. No, Noni, 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 Noni. ¡Noni! Baby, tú, concirola. Es la nuestra, Josepo. A por ellos. A por esos hijos de la Brampera. Noni, ¿qué pusiste Noni por la canción? Aparta, aparta, aparta. ¡A Noni! ¡A Noni! ¡Azónse juntos! ¡Ay! ¡Uuuh! ¡No! ¡Multi millonaria! ¡Azónse! ¡Vamos, Noni! ¡Azónse! ¡Azónse! ¡Comance, chiquita! Gracias. ¡Quita, coño! ¡Ah! ¡Hadito caeo! Tú me dejaste caeeeer. ¡No, Mariela, Mariela! ¡Llámale, poca mujer! ¡Llámale, Mariela! ¡Pero ella me levantó! ¡Ah! Esto es imposible. Esta es complicada, eh. Es complicated. Cuidado. This is complicated. ¡Chepojo, chepoja, hombre! ¡Hala, tira el nitro! Tira el nitro, eh. ¡Te he salvado, Noni! ¡No, Dios mío! ¡Gracias! ¡Madre de noooos! Hijo de puta. Voy a por ti, Juan. Aparta, aparta. ¡Hala, venga! ¡Hala! ¡Achoche! No, no, esta es muy cómoda. ¡Achoche! Dios, qué difícil es lo que quiero hacer. ¡Achoche, choñe contigo! ¡Achoche, choñe contigo! ¡Achoche, choñaba que te besaba, ajá, y que te acorralaba! ¡Cante! ¡Y ahora dale, sin miedo, ahora, eh! ¡Ahora! Pero cántente, matos, al menos. Qué buenas letras hacen hoy en día, eh. No, Pato. Pato, Pato, you are a big motherfucker. ¿Qué te ha pasado, Pato? No, pero es que Pato… Pato, es el desarrollo de personajes. Te está volviendo un hijo de puta. ¡Anhelo! Pato. Cuidado, cuid… ¿Pato? ¿Qué? ¿Hay otro TikTok? Pato, ya estoy en los cojones. No, no, no. A ver, yo me fui cansado. Yo ya me cansé, ¿ok? Ya me cansé. ¡Wantamore! 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 ¡Ya estoy hasta los huevos! ¡Wantamore! Por eso las carreras hay que hacerlas una vez cada dos semanas, si no acabas con esquizofrenia. Ni cada dos semanas. Teníamos meses de no hacerla. No seas mentiroso. Pero antes las hacíamos cada día. Yo hablaba por la noche solo. Eso me encantaba. Eso me encantaba, eh. La mejor etapa de mi vida de este año ha sido esa época en la que tenía algo por qué levantarme. Insultar. ¿Qué meses fue las carreras? Más o menos. ¿Marzo? Sí. Yo creo que, mira, en mi opinión, las carreras se deberían de llevar el ESLANG a la serie del año, la verdad. Qué serie más increíble. Espera, espera, espera. Pato, 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 pato. Madura, pato. Madurar no cuesta nada. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡A comer pito! No sé, te caes tú solo. ¡Hostia! ¡A comer pito, eso, Juan! Muy bien, a comer pito. ¡Esa! Finales de febrero hasta abril. Madre mía. Qué increíble fueron las carreras. Y luego allá vino Porcinos, ¿verdad? Me da igual, no escucho. Bueno, porque vino London. Es verdad. Bueno, London duró un mes. Bueno, yo al menos estuve un mes, creo. No más. ¡Hoyos! ¿Estuve un mes? Sí, pero dejamos las carreras. Porcinos se hizo porque se acababan las carreras porque empezaba London. Bueno, aparte las carreras ya estaban un poquito quemaditas. Sí. Quemadas, la verdad. Sí. Pero fueron la mejor etapa de mi vida este año. Bueno, limpio. Limpia, limpia, limpia. Limpia todo. No vuela. ¿Sabes quién está limpia? No vuela. ¿Quién? ¿Quién? No entiendo. Puta madre. ¿Alguien que se ha luchado? No entiendo. ¿Noni? ¿Tu madre? ¿Estar limpio? ¿Cómo? Oye, que si es de gente limpia, yo vuelo a grosella. En serio. Tío, él era a grosería. Hijo de puta. Hueles a grosería. No dejar pasar a nadie. A grosería, también. Soy un hombre loco. No sé qué es. Puto Juan de mierda. Y maltao de perro. Puto gafitas, eh. Puto gafitas, la verdad. No se puede, tío. No se puede. Pato, de verdad, eh. Sí, sí, voy a tope contra todo el mundo. Me da igual. Yo contra el mundo. Pato, Pato, ahora mismo que no quiero. Matar a todo el mundo. Matar a todo el mundo. Matar a todo el mundo. ¡Mate! Quiero matar a Pato. Quiero matar a Pato. Auron, voy a respetar. Sé que ha sido duro lo que te acabo de hacer, Pol. Lo sé. Auron, voy a respetar por la mister y los daños. Comunicado fíjole. ¿Quién ha sido de la gracia que hubo con coche rampa y casi mía por delante? Juan, la velada del año 3, tú contra mí. No puedo, Pato. Tengo fútbol. Te reviento, payas. En serio, ¿quién fue eso? Yo. Nada, increíble. Pol, te odio. I hate you, man. ¿Cómo se tarda? ¿Cómo se salta, Josepo? Que mal cuadrado creo que era ahora. No me atropelle, no me atropelle. No se, hijo de puta. Ah, hostia, que guapo. ¡Uy, Pato! A lo hombre, ¿no? Uy, de la que tal librava, Sofes. De la que tal librava, Sofes. De la que tal librava, Sofes. Me cago en tu puta madre, la reventada. Tira, coño. Toma, la reventada. ¿Cómo verás que sobrevivió? La puta bicicleta. No, no, la bicicleta va a caer. O sea, voy a… La bicicleta voy a metir. Oh. Excuse me. A dos pulgó de bicicleta. Oh, ya metí todo. Ah, eh. No, no, no. No, no, no. ¡Ponichas! Espera, espera, espera. ¡Eh, eh! No respetas, eh. No, 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 no. Carece de respeto, carece. Espera, 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 espera. Tengo una estrategia, ¿ok? Carece de respeto, carece de respeto. Mira esto. Mira esto, mira esto. ¿Qué? Mira esto, mira esto. ¡No! ¿Viste? Lo siento. ¡Oh, miñada! ¡Plero! ¡Oh! Tengo hambre, me comelé un caballo, eh. Me quedé un culo, la verdad. Un caballo. Yo un culo no voy a entrar bien ahorita, eh. TikTok, 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 TikTok. TikTok. TikTok, 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 TikTok. TikTok, 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 TikTok. Es Juan, de verdad, eh. De verdad. No, lo de Juan es una cosa… No, no, no. Es que no voy a entrar. No, Nip, ¿puedes parar de molestar, Rey? Sí, sí. Joder, te puedo, hijo de puta. Aliso de la mierda. No, me he reventado el morro. ¡A chuparla, hijos de la gran perra! ¡No pinta! ¡No pinte, no pinte! ¡Pero, hijos de la gran perra! ¡Noni, basta! ¡Stop! En serio, Juan. Juan, es que… ¡Noni, stop! ¡Es una puta carretera y te tienes que ir por la puta carretera! ¡Stop! ¡No por la carretera, hijo de la gran puta! ¡Stop! ¡Lo tuyo es una puta mierda, eh! ¡Tú no mandas! ¡Tú no mandas! ¡Lo tuyo es una puta mierda, Juan! ¡Tú no mandas! ¡Te quedas de ser una puta mierda, puto gamitas de mierda! ¡Tú no mandas! ¡Mira a tu madre, pendejo! ¡Hora de compa! No la vas a ir a ver, hijo de tu puta madre. Yo me voy a encargar de que no entres y que no consigas ninguna puta entrada, ¿ok? Voy a estar en cada puta entrada del puto concierto para que no entres. ¡Cómpralas todas, para que no le queden! ¡Cómpralas todas las entradas! ¡Qué idiota! Putas entradas. Como te ve en el concierto, te mato, en serio, ¿eh? Oye, aquí ya se está amenazando con asesinatos, ¿eh? Es que, en serio, no quiero. ¡Titón, titón, 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 titón! A Sprint lo banearon por menos, ¿eh? Ten cuidadito, ¿eh? Sprint somos todos, ¿eh? Sprint se lo dijo la huerta concha puta de tu madre. ¡Sucha! Muchas gracias por esos bits, Sprint. Bueno, eso sí que puede ser real, ¿no? No, no, no. No, porque no tiene su cuenta. No puede ser tu cuenta. ¡Josepo, me cago en tu puta madre! Oye, Sprint, yo te dejo la mía. Y me voy de vacaciones. No voy de vacaciones. Te lo juro, te vas a ir de vacaciones un buen rato si lo haces. Sí, sí. A ver, ¿cómo saltaba esto? ¡Ándalo! En Sprint, tú sacas la basura, pero la basura yo la he hecho. ¡Bum! ¡Bum! ¡Guata para mío! Escuchante que te hará solo un castigo. ¡Vamoo! Ya quiero que termine esta, ¿eh? ¿Cómo se saltaba? Quiero una carrera. Acrobática. L2 y todo. No, no, no. Ah, L2 y cuadrar. Gracias, Josepos. ¡Y una carrera de dos! ¡No he ganado, hijos de la gran mierda! Gracias por esos bits. Thank you, thank you, thank you. ¡Para, Comanche! ¡Para, Comanche! ¡Para, Comanche! ¡Para, Comanche! Este juego es una mierda. Hoy no he ganado nada. Hoy vengo rancio, la verdad, del culo. ¿Cómo? Hoy vengo rancio, del culo. ¿Cómo es que es rancio, del culo? A mí la única cosa que me extraña es que sea solo hoy. Pero el resto, todo bien. Vale. Juan, tú no me has visto el culo. No hables. No. Bueno. Juntsi. No, tú no me has visto el culo, WTF. Juan, ¿sabes quién sí me ha visto el culo a mí, Comanche? Me, 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 me da miedo porque yo una vez compartí la habitación con Pato. ¿Por qué estás diciendo que me ha visto el culo, WTF? ¿Por eso? Comparte la habitación contigo. ¿Qué hiciste, cabrón? ¿Me desnudaste o qué verga? WTF? WTF? ¿Te desnudaste tú solo? No, yo no me he desnudado en la habitación. Eh, sí, sí. Ah, ¿no está luchado? ¿Sí? ¿Quién es el último? No mames, no hay nadie en la habitación. A ver, que una bici me atropelle, Pato, es de ser un sinvergüenza. ¿Sinvergüenza? Me ha atropellado una bici, tío. Ya, ya, ya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Oh! 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 Yo de verdad… ¡Focus muere, asqueroso! ¡No, no, no, no! ¡Ehhh! ¡Tarí! ¡Tarí! ¡No, no, no! ¡Pato, no, me cago en tu puta madre! ¡Voy a caer los pantalones! ¡Eh, eh! Así se ha desnudado a Axov, eh. Ya son tuyos. ¡Voy a ver los pantalones y los voy a enviar! ¡Hostia, he visto un señor volando! ¡Voy a ver! Bien, quien sí ha visto mis partes ha sido… Sí, alguien está llamado a visto mis partes. ¡Qué asco! Ya cambiamos de tema, eh. La verdad es que si no nos interesa… Comanche, de verdad. Sí, 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 sí. El tema de tus huevos ya terminó hace rato. Correcto. Sí. Hijo de su puta madre. Pasa página, ¿vale? Pero… Pero es un pendejo, es un pendejo. Que le sepa que es un pendejo. ¡No, no cuentes! ¡No digas, no digas! ¡No digas, no digas! ¡No digas! ¡No digas! ¡No digas, no digas! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No haces falta! ¡Comanche, gorrín! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Comanche, gorrín! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Ooooh! ¡Eres imbécil! ¿Eso es afirmando o preguntando? ¡Pato, no! ¡Pato, no! ¡Otra vez no! ¡Pasa, estúpida bola! ¡Pato, cuando seas un humano! Madre mía, voy a esperar para que caigas. ¡No lo soy! ¡Nunca voy a ser humano! Quiero que termine este puto cara a cara. ¿Quién ha terminado ya? Tanithen. ¿Sabes quién ha terminado? ¡No, ni llame! ¡No, ni llame! ¿Sabes quién ha terminado? Tanithen. No, hombre, no. ¡Eso es raro! ¡No me arrepiento de nada! ¡Ve a tu derecha y yo voy a mi derecha! Así se siente que te jodan, Juan. Así se siente. Pues jódete. ¡Afita! No, si… Pero si yo ni te conozco, pendejo. ¡Ah, sí, claro! ¡Ah, güey, ni te topo! Ni te topo, madre mía. Ni te topo, la neta. Ni te ubico, güey. Ni te topo, la neta. Ni te ubico, pendejito. Ni te ubico. Ayobala, ¿no? ¿Quién chota sos? ¿Por qué vuela tan tarde, tío? Es que le corto un nuevo. Ayobala, Xose. Ay… ¿Quién chota? Sube la libiuscina, sube, sube. Voy, llame, llame, llame. Ahí va. Las manos para arriba. Manos para abajo. ¡En patineta! ¡Vamooos! ¡En plena condición estamos! ¡Ya aquí vamos! ¿Quién chota sos? Venga, he hecho una más. Un cara a cara. Pero nunca podrás deschuparme el cito. Os abandono, que tengo la caráctea. Venga, hasta luego, Pol. Bye, bye, Pol. Cuídese, cuídese. ¿Con qué acabamos? Con un cara a cara, ¿no? Aplaudan. Una carrera Dune, con explosión. Venga, va, pues acabamos con un Dune, va. Me parece bien. Una Dune, una Dune. Venga, va. Venga, Mr. Dune. Es como mucho silencio, ¿no? Pues normal. ¿Y si era Pol el que la liaba? No, yo creo que no. Yo creo que alguien la ha silenciado Comanche. No, es Pol el que la… Hostia, sale un micrófono rojo. Alguien le ha metido un mute, ¿eh? Toma. Bueno, ya viene bien. ¿Alguien lo ha silenciado? Pues algún admin. Es que sabía mucho, sabía mucho. Sí, sabía demasiado. Lo silenciaron. ¿Quién es de aquel lado? Lo silenciaron por el bien de la trama. ¿Se podría decir que esto es ley mordazo? ¡Ay! ¡Ay, accidente! ¡Azul! 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 ¡Vamos! ¡Azul! 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 ¡El rosa! ¿Por qué no te vas a la mierda, imbécil? ¡Azul! ¿Qué haces, Comanche? ¡Ara, idiota! ¡No, no, Juan! ¡No, no, 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 no! A ver. Vamos. ¡No puedo pasar allí! ¡Qué rienda, Tenisen! Sabía cosas, Comanche. Y hemos tenido que eliminarlo. Ni se sabe cosas, también lo van a silenciar. ¡A mí no! Me van a silenciar en el gameplay. En el gameplay. En el gameplay. En el gameplay. En el gameplay, déjate. ¡Me vas a… déjate, déjate! Lo silenciaron. Noni, tranquilo, tranquilo. ¡Quiero ganar! Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Maten a Noni, no puede ganar su primer día. Tranquilo a Gustavo, tranquilo. Lo que llevo primero, ¿qué pasao aquí en un momento? Los pollo, hermano. Oye, sin Comanche, esto es otra cosa, eh. Esto es mucho mejor. ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? A ver, amarillo, 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 ¿qué haces? No, 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 pero no, no, que me voy a otra autopista, por aquí no es. Josepo, el humor. Josepo. Estoy callado. A ver, a ver, no. O lo menos en el humor. Y yo lo que no voy a pensar es en Pato. Goodbye, Pato. Ay, 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 ay. Vale, 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 ya está. Oye, Comanche a primero, eh. ¿Has callado? Hostia, creo que me ha liado. Si bien ha callado, nos va a humillar a todos. Sí, me la lia, Pato, me la ha liao. Muy buena, Pato. Me la lio. Te la ha liao Juan, eh. Díselo a Juan. Bueno, me la han liao mucho. No voy a buscar un gol. No cabe, no cabe, no cabe. Venga, la última de Edune, venga, va. Buena suerte, mis amores. Comanche, ¿por qué te tatuatis? Buena suerte, sí. Pues no más. Pues no más. Pues no más. Órale, no más. Fresco, refresco, 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 refresco. Ipi, pi, pi, pi. ¿Cómo viste, Saxofer? Uno a alguien. Te veo como un muro en la previsibilización esa. ¿Por qué no ganatis? Así te veo como un muro en la pared. ¿A quién es mi madre? Sí, a tu madre la veo como un muro. ¿Cómo? ¿Cómo? De hecho, Juan, que le mande un saludo a no sé quién. A tu prima, que es muy fan tuya. ¡Toma! Tú me la polla, hijo de puta. ¡Toma la pincha! ¡Qué fuerte, tío! Puede tener una prima que sea Antitani, ¿no? No, pero qué salvaje es este. ¿Qué pollo es así? Están locos, tío. ¿Ah? Están locos, están locos. ¿Quién era eso que ha empujado de esa banda? ¿Ah? Hay mucho loco aquí, eh. Josepo, Josepo, Josepo. Ya me jodís una vez. ¡Oh, gente! Josepo, Josepo, Josepo. Josepo. Ya me modé follador, ¿verdad? ¡La polla! ¡Paren, ya no me lo emparen! ¡Maldiado! ¡Maldiado! ¡Maldiado de vacuneo! ¡Qué asco! Me da mucha rabia esa persona como un bestia. ¡Qué asco! Mira, Josepo. ¡No me lo puedo! ¡No se muere! ¡Eres joven, pero no mereces vivir en un múltiplo contaminado! ¡No! ¡La inocencia no puede ser corrompida! ¡A ver, se murió, sigue vivo! ¡Paren, paren, paren, paren! Es que yo lo maté a la mierda por eso. Otro. No pasa nada. ¿Quién ha muerto? ¿Qué haces, Toni? ¿Qué haces? Moni es muy tonto. ¿Por qué ha muerto? ¡Ah, está hasta un punto! ¡Ah, está hasta un punto! Pero bueno, Comanche, de verdad necesitas ayuda, eh. Envistes como un puto lunático. Para, para, para. Agarra, agarra culo. Para, para, para. Pero si no tengo culo, no poseo culo. Sí, 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 tiene nalgas. Para un poco, para un poco. No, no tengo, no tengo. Para, que sigue, sigue, tiene. Para, para, para. No poseo de un culo, te lo juro. ¡Carezco de trase! Para, para, para. ¡Carezco de trase! ¡Dios, casi! ¡Carezco de ano, la verdad, un poco! ¡Te carezco de culo! ¡Carezco de ano! ¡Bueno! ¡Para! Vale, vale, vale. Bueno, 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 se han ido tres para allá. Pero tres a la super mierda, eh. Vale, vamos, 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 vamos. Mata a Josepo, mata a Josepo, mata a Josepo. 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 Nooo. Josepo. ¿Quién va detrás? Fokus y Pato. No me lo creo, tío. ¿Esto qué es? Te pones tonto, eh. No ha caído el coche por ahí. Ah, no, fue Tannisenk. Tannisenk fue tonto. Tannisenk es tonto, me mierda. Necesito comer el baño. Anisenk se comía los lápices en la primaria. ¿Eso es real? A ver si a quién me comía. Adivina, adivina. Adivina, adivina, adivina. ¡A tu madre! No, no, no. What the fuck. Noni, noni, noni. ¡Malos a la santa! ¡Ulo! ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Y se fue a la... ¿Ulo? ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Qué pelea! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Quita! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Cuidado, Juan! ¡Los mentiradores! ¡Sopla, polla! ¡Várate, várate! ¡Vapulea, vaculea! ¡Completamente! ¡Es que está loco! ¡Es que no mira, no mira! ¡Simplemente gira y gira! ¡Y al que pille, tío! ¡Gira y gira! ¡Es que le da igual! ¡Auron va a morir, Auron va a morir! Bueno, no sé, ¿eh? Ya lo veremos. No, no, no mueres, ¿eh? Bueno, no, porque va a morir ese amarillo. ¿Quién es? ¡Hostia, Josepo! Se han liado a Josepo, ¿eh? ¡Que fallezca! ¡Que fallezca! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Auron, hijo de puta! ¡Tira, tira! ¡Auron, hijo de puta! ¡Tani, Tani, Tani! ¡Tani! ¡Muere, Juan, ¿no? ¡Auron, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Auron, hijo de puta! ¡Auron, hijo de puta! ¡Vale, Juanito! ¡Auron, hijo de puta! ¡Auron, hijo de puta! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos a por ellos! ¡No me jodas, Comanche, coño! ¡Que no ganas nada! ¡Que tienes todos delante! ¡Debería ser ilegal hacer la mierda que acabas de hacer! Ok, culo, culo, abre. Vale, dale, chofe, chofe. Yo no tengo nada, lo voy a por ellos. ¿Permiso? Va muy rápido. Dale, dale. Voy agarrando su culo y luego me agarra el culo mío, ¿ok? Venga, dale. ¡Aparra, hijo de puta! ¿Qué haces, ginepollas? Me he suicidao, Danice, que esté hasta la polla de vivir. Han nerfeado a Auron, eh. Han nerfeado. ¿Qué le pasa a este imbécil? Auron, te voy a coachear. Y sigue José Poderán. ¡Has un coche de grao! A ver. Empuja, empuja, empuja. Auron, primero que nada, necesito que estabilices mando, ¿va? Sí, estabilizado. ¿Estabilizado? Sí. Ok, ahora, por favor, el L2 pelo clickeando, ¿ok? Vale. ¡Pero Swift 3, casi enflotao! No sé cómo no se esté explotao. Eso. Vaculeo, 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 vaculeo. No sé cómo no se esté explotao. No sé cómo no se esté explotando. No sé cómo no se esté explotando. Ya buenas. Auron, mantén una posición Apache hacia Tanisen, ¿ok? De acuerdo. Posición Apache. Cuando sea el momento, clickea rápidamente. Sin dejar el vapuleo. Me siento mucho más seguro. Tú ni sabes qué es la polea, puto mierda. Cállatelo, suico. ¿Vapuleo? Me falta la polea. Ahí, ahí, ahí. Vas bien, vas bien. Tranquilo, tú tranquilo. Ahorita van a colisionar ellos. Sigue, sigue, sigue. Me falta velocidad. No alcanzo. Vas a agarrar derecha, ¿ok? Estribor, estribor. Cuidado que lo sabe él. Es que no alcanzo, no alcanzo. Estribor, mierda. Es que yo no puedo coacher a gente. No alcanzo, me faltaba velocidad. Gente que sea tan mala. No alcanzo. Adiós. 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 Adiós.